El Papa Francisco ofició misa de una homilía por internet, en la cual habló de los presos, de la situación de los presos, su preocupación por los presos, y después habló también de los que acumulan riqueza, de los bancos y de los pobres. Lo escuchamos y después seguimos hablando. Pienso en un grave problema que existe en muchas partes del mundo. Me gustaría que hoy rezáramos por el problema de la superpoblación en las cárceles, donde hay hacinamiento. Tanta gente allí. Existe el peligro en esta pandemia de que termine en una grave calamidad. Oremos por los responsables, por los que tienen que tomar las decisiones en esto, para que encuentren un camino justo y creativo para resolver el problema. El Papa Francisco señaló, defender al pobre no es ser comunista, ya que se trata del centro del Evangelio. En el juicio final, los cristianos estarán bajo escrutinio según la relación que hayan tenido con los más necesitados. Esto lo dijo el Papa en una misa por streaming. La primera pregunta que hará Jesús en el juicio será, ¿cómo te ha ido con los pobres? ¿Les has dado de comer? ¿Les has visitado en la cárcel? ¿Les has visto en el hospital? ¿Has asistido a la viuda y al huérfano? Porque allí estaba yo. La sociedad ha interiorizado la costumbre de ver a los pobres como un adorno en la ciudad, como si fueran estatuas, parte del decorado. No los vemos porque esta cultura es negacionista. Llegamos a decir que no son tantos y siempre tratamos de disminuir la realidad de los pobres. A los pobres los tenemos siempre con nosotros. Existen y son muchos. Solo vemos una mínima parte. La mayoría está escondida. La gran mayoría de los pobres son víctimas de las políticas financieras y económicas. Existe demasiado dinero en manos de pocos y demasiada pobreza en muchos. Los pobres son muchos más que los ricos. El Papa Francisco.